Tenemos dos tipos de instalaciones fundamentales, instalaciones con bus DC o DC coupling, en el cual tenemos los paneles, los reguladores solares MPPT, baterías e inversores cargadores con salida a consumos. El grupo electrógeno se conectaría por el ACIN por la entrada y sería el propio MultiPlus el gestor de todo el flujo de corriente a consumos. Está muy claro que para instalaciones pequeñas de hasta 6 kilovatios pico de potencia de fotovoltaica, no estamos hablando de potencia de los inversores cargadores, sino de la fotovoltaica ahora mismo, que es la comparativa un poco, es la solución elegida sin ninguna, tanto por sencillez como por coste de instalación, instalas reguladores solares que a día de hoy Victron tiene hasta 100 amperios, con lo cual puedes estar en 6 kilovatios con un solo grado. Muy recomendada evidentemente cuando los consumos no son mayoritariamente diurnos, aquí hablaremos del perfil horario de consumo, a tener muy en cuenta en estas soluciones las distancias entre paneles y baterías por pérdidas de voltaje, estamos en un plus de continua con lo cual tenemos que tener este tema muy en cuenta. Al ser un regulador cargador solar, no tendremos que dimensionar el cargador de baterías del inversor cargador, la parte cargador no lo tendremos que dimensionar en función de la potencia fotovoltaica instalada, veremos en el caso de la C-Coupling cómo será un aspecto fundamental. Se minimizan posibles sombreados parciales del campo fotovoltaico, a ser los strings cortos. Normalmente cuando tienes problemas de sombreados afecta a uno o varios paneles y a todo el string que va detrás en los paneles, por eso una de las ventajas por ejemplo de los paneles de célula partida o de doble célula es que en una sombra parcial pues sigues produciendo con la mitad del panel. Cuantos menos paneles tengas en serie, evidentemente las pérdidas por sombreados serán menores, pero por otro lado, cuantos menos paneles tengas en serie, menor voltaje, mayor aumento del coste de cableado y manoebran en la instalación, para instancias en las que estás por encima de 50 metros. Veremos un caso. Solución de carga fotovoltaica eficiente con varios MPPT y un coste de unos 1000 euros y no vatio pico. Verdaderamente a día de hoy, tener reguladores de 100 amperios te permite hacer cargas de meter 6 kilovatios de panel en un solo regulador, por lo cual los costes no son altos realmente. Realización de cargas de ecualización con fuente solar de forma automática, muy muy sencillo. Simplemente tienes que programar el regulador. Y voltaje y frecuencia totalmente estables en todo momento. Estamos hablando de 400 voltios porque estamos hablando de sistemas grandes. Si solo tienes un equipo serían 230 voltios. Esto es un poco por comparar con la solución de alterna, que ya veremos un poco el funcionamiento y que hace que el voltaje, perdón, que la frecuencia no esté en todo momento estable en 50 Hz, sino que el propio funcionamiento te lleva a aumentar frecuencia en caso de batería cargada. Y la posibilidad de arranque del sistema en emergencia por aporte solar. Es decir, si tu batería está muy descargada, todos los días sale el sol. Si no tienes consumos, el regulador hará que la batería, vamos a decir, coja un poco de tensión y puedas arrancar en emergencia el multiplus para poder llamar al generador. Bueno, en las instalaciones de bus de alterna está claro que en vez de tener paneles regulador y regulador a batería, en este caso lo que tenemos es unas baterías y un inversor cargador que generan un bus de alterna hacia consumos. Y en ese bus de alterna generado metemos unos paneles con un inversor de red que al detectar la tensión y frecuencia estable del sistema empieza el inversor de red a producir. Por eso tendremos unos consumos directos de paneles vía el inversor a consumos y cuando no existen consumos vía el inversor y el cargador del inversor cargador a baterías. Vamos a mirar una pregunta. Sí, luego siempre estamos enviando las presentaciones. Vale, pues entonces en instalaciones con bus AC es una solución elegida comúnmente cuando la potencia fotovoltaica es superior a 15 o 20 kilovatios. En los últimos 3, 4, 5 años se ha ido desarrollando soluciones con bus de alterna. Fundamentalmente en esas instalaciones donde verdaderamente tenías bastante potencia fotovoltaica instalada y te llevaba a intentar minimizar los costes de cableado. En la parte de continua desde paneles hacia inversor, hacia regulador. Utilizada en los últimos años cuando los consumos son mayoritariamente diurnos, está claro que es fundamental el perfil horario de consumo y que en este caso tengas consumos diurnos. Si tuviese solo consumos nocturnos lo que haría sería no tener aquí durante el día consumos o prácticamente no tener, con lo cual todo el flujo va a estar yendo desde el inversor vía cargador a baterías. Con lo cual sería menor la eficiencia. Veremos un poco luego un caso. No hay pérdidas de voltaje en tramo panel fotovoltaico, baterías o trabajaremos a 400 voltios o incluso si trabajamos, si ponemos cerca del inversor cargador y de las baterías, trabajaríamos en este bus DC pero a 600-700 voltios. Ese es minimizar las pérdidas mucho. Una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta en Victron es que se debe instalar la misma potencia de inversor cargador que la fotovoltaica, la famosa regla 1.1. ¿Qué quiere decir? Que si tú instalas aquí 10 kilovatios de paneles, evidentemente tu inversor de red será de 10 kilovatios o de 9 kilovatios y tu cargador o tu inversor cargador tiene que tener una potencia que permita que los excedentes teóricos de mediodía puedan meterse a las baterías. Con lo cual tienes que mencionar que el cargador del MultiPlus tiene que tener el mismo tamaño que la potencia que va a dar el inversor de red. Eso quiere decir que si meto 10 kilovatios y tengo un inversor de 10 kilovatios aquí, necesito un Victron 4-10.000 en este lado que tiene un cargador capaz de meter esos 10 kilovatios excedentarios en baterías. Vale, en este tema de posibles pérdidas por sombreados parciales del campo fotovoltaico al ser los strings largos, sabemos un poco que los inversores de red trabajando a 650 voltios de continua, estás metiendo 15, 20, 22 paneles en serie, posibles sombreados parciales en un string, pues estás afectando a un string de 20 paneles, en este caso respecto a un regulador en Boost DC que estás afectando a muchos medios. Bajo coste de cableado en mano de obra en instalación eléctrica, toda la parte eléctrica, evidentemente entre paneles, inversor e inversor hasta baterías, al trabajar a muy alto voltaje tienes mucho menor coste. Uno o varios MPPT y coste de unos 1.000 euros kilovatios pico con potencias fotovoltaicas superiores a 20 kilovatios. Lo que queremos decir es que un inversor de 20 kilovatios puede estar en torno a los 2.000 y 2.500 euros. Imposibilidad de realizar cargas de ecualización con fuente solar de forma automática. Cuando tienes una entrada desde el lado AC-OUT del inversor cargador MultiPlus es muy complicado programar ecualizaciones de forma automática en el MultiPlus con entrada desde el AC-OUT. La regla 1.1 es como mínimo, es decir, si tengo 10 kilovatios de paneles, el 4 tiene que ser mínimo de 10.000. Evidentemente puede ser mayor. Lo que decimos es que tienes que tener un cargador de baterías que permita meter excedentes. Si metes un inversor cargador mayor que tus paneles fotovoltaicos, evidentemente tendrán capacidad para cargar excedentes de tus paneles a media vida. Variabilidad de voltaje 51-52 hercios en caso de batería llena. El propio funcionamiento del sistema, cuando no tienes consumos, el excedente solar empieza a cargar baterías, cargar baterías. Cuando las baterías están llenas, la única forma de decirle al inversor de red que se pare o que produzca menos es modificando la propia frecuencia de todo el bus de alterna. Va subiendo el multiplus la frecuencia del bus de alterna, lo detecta el inversor de red y empieza a producir menos. Con lo cual, hay muchos mediodías con batería llena en la que ves que tu red generada no es de 50 hercios exactos, sino está por encima de 50 y por encima de 50 y por encima de 50 hercios. Posible potencia de retorno a grupo electrógeno en caso de excesos solar en carga completa. En este caso, como tienes que asegurar cargas de ecualizaciones, esto trabajando con batería de plomo no pasa en el caso de litio y es una de las ventajas de litio, como tienes que asegurar ecualizaciones cada cierto tiempo para hacer un mantenimiento bueno de baterías, tendrás que llamar al grupo electrógeno a cargar cada cierto tiempo. En esa carga completa que tiene que hacer de baterías, en la etapa de absorción que se caracteriza por un voltaje constante y una intensidad decreciente, en esa última etapa el grupo electrógeno está metiendo muy pocos amperios. Si existe un sol excedentario, como el que gobierna y el que genera el bus de alterna, en este caso sería el grupo al estar dentro del multiplus, al entrar dentro del multiplus, el que gobierna es el grupo electrógeno, con lo cual tienes en contacto el inversor de red con un flujo hacia atrás y el grupo electrógeno que puede recibir este flujo de retorno. Es un problema si es una potencia alta y si está durante más de medio minuto, un minuto, puede causar problemas en el grupo electrógeno las potencias de retorno. Y luego, por otro lado, si tú tienes una batería totalmente descargada, el multiplus está parado, no hay bus de alterna, con lo cual no arrancan los paneles nunca, necesitas algún sistema de apoyo que te permita reanimar las baterías para arrancar el multiplus y llamar. Gracias. 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 Gracias.